Voy a buscar, voy a grabarme yendo a su casa Y listo Mandaste un audio puta de como Tres minutos Puras malas palabras y todas Con palabras bien sentadas Para que crean que eres un coche suave, eres un bravo Eres un todoterreno Bueno Te voy a repetir un nuevo nivel especial Un nivel especial Yo no entiendo Para mí, para mí, para mí Para mí, para mí Ni siquiera en ninguno de los dos programas Me expresó tu persona, fui de frente contigo En cambio tú, como eres falladito Y eres cabrito, has tenido que hablar Has tenido que hablar Has tenido que hablar Si tú supuestamente dices que faltaba respeto Voy a llamar, voy a vos aplaudir Pero Rumbero Pero Rumbero Así como tú no me conozco Te respeto Te respeto Yo tampoco te conozco No tenía por qué conocerte No tiene por qué это No tenía por qué ¡Gracias!